Es porque ya vamos a estar ampliando sobre el estado de salud de José de la Paz Herrera, Chelato Ucles, quien ha ingresado de emergencia al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se ha complicado la salud del reconocido dirigente futbolístico en nuestro país, José de la Paz Herrera, Chelato Ucles, y ha sido ingresado de emergencia al Seguro Social. Ya tendremos nuevos elementos.